El as blanco de Deimos Atilidad, bajamos Solo está vivo uno de los atacantes Aguante la que está por aquí, por este lado Los defensores eliminaron a los atacantes Muy bien, me están saliendo muy buenos compañeros Lo cual agradezco, pero montones Hay que desarmar los detenantes que llegan acá Porque si no, no las voy a defender ¡Woo! Me lo maté ¡Recargando! Voy a recargar Eres blanco, Deimos ¡Ahí está! ¡Ay, maldito! ¡Ay, mira! Yo veo a Deimos donde está ¡Ah, bueno! Así sí me parece que no está roto Eso me parece bastante Bastante decente la cosa ¿Qué pasó? ¡Puta madre! ¿El servidor? ¿Aló? ¿Estoy en directo? Queda el último atacante ¿Lolazo? No sé si... Cuando Deimos marca a alguien Solo puede ver Deimos O puede ver a alguien más Estaría bien solucionar esa duda ¿Ya no harás stream? No, mi criona viene De aquí hasta el 20 No hago stream ¡Oh! Ya murió Deimos ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! ¡Cambio de cargador! ¿Y pusieron mí? ¡Bien! 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 Pues qué rico He pescado a uno ¿A qué se espera? ¿Tenemos el defuser? No hay por qué Se limita Queda un enemigo Gracias por ver el video Solo queda un agente de los defensores Misión fracasada Defensores neutralizados Ay no te lo puedo creer Y yo que moví la puta pata Para ver que no se hubiera quedado Esta mierda laggeada Por aquí lo veré Enciendo la luz Llevamos a alguien a ver que pasa Hola hola Tu madre en bola Uy que mal parido Cambio cargador De revés escaneando Y ya que había No te louesdayas Alguien ¿No estáis funcionando? No te lo No estoy funcionando Que number No me gustó nada que le hayan hecho las miradas más gordas. A ver si me ve la cabeza un pisadillo. No les veo ni mierda de ellos. No sé por dónde ir, oye. Por aquí. Muerto. Muerto. La maldita sea, nos puede salvar a Humpty. Ah, no, no, no lo mataron. Uy, su puta mamá. Perfecto. Hola, hola, tu madre en bola. Ush, 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 ush. Malparido, que tiro. De gratis, muchachos, para ustedes, para ustedes. Un like les cuesta. Pues, flies. Puede que sea porque estoy en partida. Cuento. Cuento. No sé por ese lugar. ¿Tal vez? Pin 4, pin 4. ¿Estás bloqueando? Oye, papi. No vas a morir. No vas a morir. Ah, pero es que le estoy diciendo. El Sedax está en nuestras manos. Bueno, 3 para 3. Se puede todavía. Ahí está, ahí está, ahí está. Hay que recuperar el Sedax. Papi, pero se... Uy, es que verdad. Cuanto se lo tengo que piñar para que lo maten. Y era uno de los enemigos. ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡Otra victoria! ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy es el día, muchachos. Hoy. Es el día. ¡Today! Es el día. Ok. Uy, mira con mi pistolón. Ja. Que nadie me lo toque. Que me lo toque, lo mato. Eh... ¿Me dio valor? Pues yo le doy valor a él. Repartimos valor. Perfecto, muchachos.